Reciban nuestro agradecimiento por acompañarnos a este noveno aniversario del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ayacuría. Les damos la bienvenida a esta jornada titulada Hacerse cargo de la realidad, los derechos humanos ante el desdoblamiento de la política mexicana. Cabe recordar que Ignacio Ayacuría señalaba sobre el papel de las universidades que éstas deben ponerse al servicio inmediato de todos, dirigiendo su atención, sus esfuerzos y su funcionamiento universitario al estudio de aquellas estructuras que por ser estructuras condicionan para bien o para mal la vida de la ciudadanía. Por ello es necesario analizar críticamente y contribuir universitariamente a la denuncia y a la deconstrucción de las injusticias. Por eso en este primer momento vamos a tener la presentación del Anuario de Derechos Humanos, el cual recoge las experiencias y reflexiones de múltiples actores que promueven y defienden los derechos humanos en este país. Y a su vez también dan cuenta de los problemas más críticos que se van develando a lo largo de todo un año a través de entrevistas, de ensayos, de reportes, de investigación. Así que en este ejercicio lo que buscamos es construir aprendizajes conjuntos para precisamente cargar con esa realidad. A mí me parece que este Instituto de Derechos Humanos es uno de los grandes aciertos que hace la diferencia en nuestra universidad. Entonces quiere decir que los valores más fundamentales que se están persiguiendo son los que esta universidad defiende. Cada vez la realidad nos está presentando otras cosas y eso es lo que me parece maravilloso. Han tomado opciones muy claras, muy valientes, porque nadie le gusta que le digan la verdad. Y esta institución es lo que se caracteriza por decir la verdad desde las partes más conflictivas y contradictorias que estamos viviendo como sociedad. Entonces eso me parece que le da el sello auténtico a una universidad jesuita. No solo somos una institución para nosotros mismos, somos una institución que siendo para nosotros mismos se proyecta hacia afuera en esa construcción de un modelo de sociedad diferente al que aspiramos. Y que entonces la propuesta del Instituto es denunciar todo lo que está mal en estas áreas que ya conocemos, pero entonces la misma denuncia tiene que ir acompañada por propuestas de qué podemos hacer de manera diferente. Primero es hacerse cargo de la realidad. Eso quiere decir que yo tengo los ojos abiertos y los pies puestos en la realidad. O sea, la miro de frente. Entonces el siguiente paso es encargarse de la realidad. Y el último es cargar con la realidad. Es decir, al cargar con la realidad nos estamos exponiendo a las consecuencias que significan los dos pasos anteriores. Entonces creo que esto es lo que el Instituto ha hecho, por eso lo felicito. Creo que esto es lo que la universidad pretende y por eso creo que somos una universidad diferente. Y les sigo deseando que continúe el Instituto por todos los años que haga falta. Para México, 2018 representó un año de cambio dentro del sistema político y social. Tras seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto, marcado por múltiples presuntos casos de corrupción como la llamada Casa Blanca o Estado Maestra, por la violación a derechos humanos en casos como Ayotzinapa o Tlatlaya y por el alza en los índices de inseguridad y violencia, Andrés Manuel López Obrador alcanzaba su objetivo en llegar a la Palacio Nacional con un discurso centrado principalmente en la lucha anticorrupción, la basificación del país y el respeto a los derechos humanos. Partícipe de esta realidad, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio y Mercuría convocó a la publicación de artículos que aportaban diferentes experiencias y debates en torno a los derechos humanos desde una perspectiva centrada en la ciudadanía y la cultura electoral. En materia de qué, en el horario recoge un análisis de los instrumentos internacionales que buscan garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, además de una revisión sobre la participación de las mujeres en los medios de comunicación, particularmente dentro de la prensa escrita en la vida local. Así, María Rosa Gatán Vídez, responsable del área de la orientación política y psicosocial y el Instituto de Derechos Humanos, analiza los principales instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres, en específico el derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Por su parte, en el texto, Hacía un periodismo con perspectiva de género, Carolina Fernández Garindo, directora general del periódico Popular del Pueblo y fundadora de la Escuela del Periodismo de la Alianza Popular, realiza un planteamiento sobre el trato que la red se escrita tiene, y motivada por una licenciada tan cercana, de dar a las mujeres a través de un lenguaje sexista o de estereotipos que la violentan, desprecian o invisibilizan. Estamos, dice la autora, ante un panorama donde solo el 24% de las personas sobre las que se escribe la prensa, radio y televisión son mujeres. En contraste, de acuerdo con el proyecto Monitoreo Global de Medios que enfiguran las noticias, el 76% de las personas que figuran en las noticias son hombres. Asimismo, los medios muestran un cerro de género significativo con 46% de las notas periodísticas, reforzando sus estereotipos de género. En el margen año del sismo del 19 de septiembre, el programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Instituto de Derechos Humanos presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos que prevalecen en las comunidades de Santiago, Ojo, tal, y Santo Domino y Oticha, en el estado de Puebla, donde el libro Puebla ha acompañado el proceso de reconstrucción. Así, en el informe sobre la situación de los derechos humanos en el marco de la contingencia del sismo del 19 de septiembre del 2017, Jorge Eduardo Morales Sierra, académico del programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Instituto, señala que, por ejemplo, la información oficial presentada en la máquina o la activa y las notas a las solicitudes de acceso a la información pública no dan cuenta de que, por ejemplo, para el presupuesto o las actividades se han desplazado por razones de género, hernia, discapacidad o diversidad social, como señalan algunos índices. Las voces de las y los actores en la defensa y promoción de los derechos humanos permiten comprender mejor la realidad de los procesos sociopolíticos. Así, acercarnos al contexto bueno nos da pistas para entender fenómenos tan complejos como las caravanas migrantes y el exorcio centroamericano. Sobre esto, se trata la entrevista de Yolanda González Cadeira, coordinadora del Área de Investigación y Derechos Humanos en el equipo de Defensión, Investigación y Comunicación en Honduras y coordinadora de la Red de Ciudadanos Durantes de Centroamérica y Norteamérica. Finalmente, a casi 30 años de los hechos ocurridos de la Universidad Centroamericana del Sábado, el pensamiento de Ignacio Yacuría Rastochea sigue siendo materia de reflexión y análisis en los espacios universitarios. De esto, aborda Educar para la Paz, aportes desde el pensamiento de Ignacio Yacuría, una entrevista de Luis Mauricio César de Cabrillo a José Soltucía, director de la Catedral de Etiquette y Pensamiento Cristiano del Instituto Químico de Sarp, Sarpia, Universidad Ramón Zulú, de Barcelona, España. Con la presente visión del Anual de Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría busca seguir abonando en la discusión, análisis y reflexión en torno a los derechos humanos con el propósito de contribuir a una sociedad más justa y equitativa. Gracias. 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 Gracias.